Una de cada ocho mujeres padece o puede padecer cáncer de seno en algún momento de su vida. Más del 90% de las mujeres que lo detectan a tiempo pueden salvarse y por eso el autoexamen periódico es fundamental. Hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la ciudad y varias instituciones se visten de rosa, entre ellas el Metro de Medellín y nosotros que también nos sumamos a esta iniciativa. El Metro de Medellín hizo hoy el recorrido de la vida entre las estaciones Alpujarra y Poblado. Varios vagones se vistieron de rosa, música, camisetas, flores y rostros de esperanza inundaron los vagones. Medellín está en modo rosa y qué mejor símbolo que el Metro, que es lo que más orgullo nos produce. Es una manera donde la ciudad se siente, se vincula y van a poder encontrar edificios, puentes iluminados, productos en modo rosa. Hoy el color rosa tiene un significado muy especial. Es el color como de la esperanza de estas mujeres que podemos llegar a tiempo con estos mensajes que estamos transmitiendo. Gracias a Dios, al tratamiento, a todo el positivismo que he tenido, aquí estoy dando testimonio de que sí se puede salir adelante con una detección temprana del cáncer. Los hombres también pueden padecer esta enfermedad y hoy se suman a la causa. Porque hay muchas mujeres luchando en este momento por su vida, porque han sufrido ese reto del cáncer de seno y hay que apoyarlas. Gloria es mi esposa, Gloria sufrió de cáncer de mamá, luchó contra el cáncer de mamá y ya Gloria cuenta. Sí, soy sobreviviente del cáncer, llevo siete años remitida y bueno, estoy también vinculada a la Fundación Modo Rosa. Lo que estamos invitando a todas las mujeres es al autoexamen y también el mensaje a los hombres es para que estemos ahí siempre pendientes de ellas. O sea que lo que ellos hacen es muy bonito, siempre lo vamos a apoyar, pues esto es un tema de todos. En la noche varias edificaciones y puentes como el de la 4 Sur y la Madre Laura también se iluminarán de rosa. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.